Hola a todos y a todas, bienvenidos a Cronoticias en su versión corta. Soy Saulo Crono. Y si quieres conocer más notas sobre deportes, reflexión, la nota de utilidad, nacionales, internacionales, espectáculos, cine o tecnología, puedes encontrarlos en la parte de abajo en la descripción. O bien también puedes ver el video completo. Por lo pronto vamos con las noticias de esta sección. En los deportes, como lo hemos ya venido mencionando, el 30 de octubre al 1 de noviembre se llevará a cabo el Gran Premio de México. Esto en el Foro Sol. Esta actividad se refiere específicamente al automovilismo, ya que después de muchos años se traerá nuevamente a México la Fórmula 1. Pero lo que realmente hay que destacar y lo que ha causado bastante nota, pues son los precios o los costos que tienen los boletos. Ya que oscilan entre los 2.500 pesos y hasta los 18.000. La verdad, este tipo de actividad no es como para todos los bolsillos ni para todas las personas. Pero también es un evento único, de esos que pocas veces podrás ver en tu ciudad o en tu país. Por lo que vale la pena, pues hacer el intento si es que te gusta el automovilismo. Así que ya sabes, si te gusta, ahorrar. Además, también se da a conocer cuál es el segundo país con la segunda liga de béisbol más poderosa del mundo. Bueno, como sabemos, la liga de los Estados Unidos de béisbol es la más grande. Y bueno, después de ello se encuentra precisamente la Liga de Japón. Y esto se debe a que poco a poco, mediante mucho esfuerzo y trabajo por parte de los organizadores y bueno, de la gente que se encarga del deporte en ese país, pues han recibido mucho apoyo y han ido creciendo de una manera muy, muy, muy importante. Se le da seguimiento a todos los deportistas de esta rama, de modo que varios han incluso emigrado al extranjero. Incluso han estado en la liga de los Estados Unidos. Podemos recordar el caso, por ejemplo, del pelotero Ichiro Suzuki, que ocupaba la posición de jardinero para los Marlins de Miami. Vaya, esto es muy bueno debido a que se va a ejercer mayor competencia. Y bueno, ojalá que en los demás deportes y en lo general también Japón crezca y el resto de nosotros no nos quedemos atrás y también mejoremos en la rama del béisbol, así como en las otras. Y ahora, muchas gracias por acompañarme en esta versión corta. Te recomiendo mirar la versión completa o las otras secciones que tenemos. Nos vemos la siguiente semana. No olvides suscribirte a este canal, darle manita arriba y compartirlo con tus amigos. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.